Buenos días, yo soy Kiliet Vicol Álvarez Vergara, mi dibujo se llama Yosito, nosotros estamos en un taller de manga para aprender a dibujar bonito y aprender a hacer muchas cosas más. Buenos días, me llamo Dajerson, el trabajo que estoy haciendo es de manga, mi dibujo se llama Hedra, es este que está aquí y me gustan mucho estas clases porque ya uno, aparte de que sepa dibujar, uno va aprendiendo cosas más nuevas, sabe dibujar más y va aprendiendo. Mi nombre es Mauricio Cortés, soy profesor de artes plásticas, la comunidad priorizó un taller de dibujo, de comi y manga para acá, para el barrio San Cayetano, entonces estamos pues como realizando este taller de 50 horas para el beneficio de los jóvenes y niños de este barrio. Medellín, todos por la vida.